En Cañete, un grupo de sujetos agredió a dos policías para evitar ser intervenidos tras ser descubiertos bebiendo licor en plena vía pública. Los infectores comenzaron con las agresiones verbales, pero luego le lanzaron piedras, botellas y hasta cajas de cerveza a la policía que tuvo que realizar disparos al aire para poder apaciguar los ánimos. Tras esto, los efectivos lograron reducirlos y llevarlos a la comisaría del sector.